¡Abróchese su cinturón de seguridad porque esta catedral va a rugir con estas luchas sensacionales que tenemos! A nombre de todo este gran staff encabezado por el señor José Luis Torres, Manuel Antonio Vargas, Polito Alarcón, Mario Martínez Banderas, mis compañeros, la reina chula de Puebla, Carlita de la Cuesta, el señorón de la lucha libre, Enrique Sánchez Vera, el hijo pródigo de Texcoco, Roberto López Olvera, el poeta de Tlagua, Juan Maldad, y este servidor que le saluda, Gerardo Mendoza. Y primero, primero Sánchez Vera porque sigo las damas de todas canales, es lo mismo. Amigos de Cadena 3, me da mucho gusto saludarlos a toda la República Mexicana y a los Estados Unidos, claro que sí, es una gran función la que tenemos hoy, hoy, así es que por favor no le cambie, quédese aquí con nosotros el próximo par de horas porque la vamos a disfrutar en grande Carlita de la Cuesta. Así es, de verdad, qué tremenda función nos espera, qué gusto saludarlos a todos, muy, pero disfruten la función muy cómodos ahí en su casita, donde estén, si lo están viendo por internet, donde vayan, donde estén, no dejen de disfrutar esta gran función, mi querido Roberto López Olvera. Gracias Carla, y como siempre saludando a toda la gente bonita que nos siga a través de esta señal. Pero antes, vamos con Carla de la Cuesta porque creo que nos tiene algo importante que decir. Así es, los 80 años los cumplimos en la Arena México, mañana 29 de septiembre, 5 de la tarde, aquí por supuesto en la Sagrada Catedral, Místico Atlantis y la Máscara, contra los revolucionarios del terror Dragón Rojo Jr., Rey, Escorpión y Pólvora, mi querido López. Ahí estamos viendo esta batalla en relevos sencillos, cuando de pronto a ras de lona aparece Disturbio enfrentando al ex tigre metálico, este luchador completísimo de bastante experiencia. Vamos a ver de qué coro salen más correas en esta primera caída y por supuesto la gente haciendo también su lucha, participando, viviendo el sinónimo de pasión, emoción y magia, que es la lucha libre mexicana. El conteo, espaldas planas, dos segundos nada más, revira muy bien Disturbio, este rudo que ha entrado con el pie derecho a las filas de la empresa serie y estable, que todavía está de manteles largos después de haber vivido una gran fiesta, el 80 aniversario. Y ahí tenemos a ver quién es el que escupe primero, pero inmediatamente el metálico le da la pasadita a este Disturbio y el señorón de los referis, el tigre hispano, saludos para su señor esposa, Lupita Blancarte, primera reina de la lucha libre. Que vean las bellezas que tenemos aquí en esta catedral, la Arena México. Y ya tenemos a Starman, que está enfrentando al maestro Sánchez Vera, al hijo del signo, están en estos primeros escarceos. Desde temprano ya tenemos que estar soportando lo del Starman. ¡Ay, Dios santo, señor Mendoza! Pero bueno, ahí está precisamente con el hijo del signo, tratando de castigarlo. Ahí lo pone ahí, ahora sí que de cara a la lona y después le da la vuelta y ándale. Y le da ahí la tremenda... Oye, el castigo del brazo duro, señor López Olvera. Ahí estamos viendo a Starman enfrentando al hijo de uno de los misioneros de la muerte. Esos que hicieron leyenda, historia, grata en este deporte allá en el toreo de cuatro caminos. En el toreo ya de cuatro caminos. Aquí estamos viendo cómo lleva el castigo. ¡Bien! Acoplado, por supuesto, con la sabiduría de Starman, la científica, el movimiento espectacular. Y, por supuesto, también el hijo del signo que tiene todo para poder demostrar por qué también es uno de los abocados a llamarse nueva figura del Consejo Mundial de Lucha Libre. Carla, el movimiento, la extensiva con estas pinzas voladas. Sí, la verdad, y tienes toda la razón, ¿eh? Creo que tiene todo, todo, todo. Pero qué luchador de esta sagrada catedral no puede llamarse ya un afortunado. Un verdadero elegido de la lucha libre. Y, mira, vemos este movimiento espectacular del novio, esposo, marido. No se quede, Gerardo Mendoza. Vean nada más ahí la fortaleza que tiene el hijo del signo, pero también este Starman que está abriendo en compás las piernas del hijo del signo. Pero ahí tenemos a estos dos. Le da la pasada y ahí tenemos la estrangulación que le está realizando Storman a este que es el hijo del signo. Sin embargo, inmediatamente le está revirtiendo el castigo también, apretando el cuello. Pero ahí la agilidad de Starman. Ahí Starman de nueva cuenta le mete ese candado al cuello para tratar de minar fuerzas de este que es el hijo del signo. Sin embargo, inmediatamente el hijo del signo. Pero vean ustedes cómo se impulsa y le da esta pasada sensacional. Sale del cuadrilátero Maestro Sánchez Vera y se está doliendo de la espalda. El hijo del signo después de que esté Storman. El público, el público, las muchachas emocionadas ahí. Y bueno, aguas porque ahora sí se va en banda y eso es todo. Ándale. Así es como debe castigarlo, señor López Olvera. Para que se esté quieto, para que no se ponga respondón este metálico. Estamos viendo la rudeza de Disturbio. Ahí acoplados. Tiene el movimiento. Regresa a estar manos de los cadetes del espacio. Viene la pasada. ¿Qué va a pasar? Aquí viene. Se lo está llevando. De pronto, desde las alturas, se lo lleva. Bien hecho por parte de Metálico. Atención, viene con estas patadas. Dan el objetivo deseado por parte del hijo del signo. Pero ya desde las alturas. Vaya, tremendas pinzas voladas. Castigando la humanidad del rudo. Atención, están trazando líneas imaginarios en este cuadrilátero. Lo deposita de fea forma. Y puede ser, le acabó secarla. Aquí puede llevárselo. Está tratando de hacer una variante. Ahí de tabla marina lo va a realizar. Y ahí está una variante de la tapatía. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Tengo miedo. En estos momentos tengo miedo. Ahí el movimiento espectacular de parte de Starman. Y ahí el rudo también sufre de manos del científico. Que está muy crecidito. Haciendo grandes, grandes cosas en esta noche maravillosa. De la mejor lucha libre del mundo. ¿Y qué es lo que está haciendo el rudo? Este que es disturbio. Tengo miedo. Nada. Ahí sí. Muy bien. Como debe de ser. Claro. La gente gritando. La primera caída es para los técnicos. Vaya hasta que de la cuesta reconoce que como tiene que ser. No reconoce nada. No reconoce nada. Ahí había una ruda. La belleza que tenemos como siempre en esta catedral. La primera caída. Efectivamente. Como dice de la cuesta. Perfecta. Es para los técnicos. Ahí tenemos a Felipe Reina. Y también a nuestra amiga de Tacuba. Sánchez Vera. Platícame el recuento de los daños. Pues ahí vemos esta. Como decía mi querido señor López Solvera. Aparecía primero Tabla Marina. Y después ya nada más quedó en una. En algo similar a una Tapatía. ¿No? Pero ahí está bien aplicada. Y vámonos. En una variante que ahí ya no aguantó más el hijo del signo. Lamentablemente el señor López Solvera. Rendición total. Y después vaya manera de sepultar. Así. Con estas espaldas planas. El conteo del Tigre Hispano. Ventura Laos. Magnífico referee. Conteo cuenta de rigor. Vamos a una pausa. Recuerde que la lucha. Que sí es lucha. En el Consejo Mundial. Ya volvemos. Vamos a una pausa. No le cambies. Estás viendo la lucha. Que sí es lucha. Aquí por Cadena 3. Y regresamos. Con esta que es la segunda. La segunda caída. La primera fue para los técnicos. Pero todavía vamos a tener emociones arraudales. Ahí tenemos ya este disturbio. Que ha saltado al cuadrilátero. Y el metálico dice. Voy con el. Ustedes. Este es el público diciendo. Vámonos. Con los técnicos. Por supuesto. Ahí trataba de llevarlo a las cuerdas. Sin embargo el disturbio es el que. Pero qué clase de raquetazo y golpe le acaba de dar en el pecho maestro Sánchez Vera. Este que es el disturbio. Así es. Ahí está. Y vámonos a tratar de lastimar al científico. Pero mira nada más. ¿Qué pasa aquí señor López Solvera? Pero lleva bien la pasada por parte. De Metálico. Atención para las alturas. De ser uno ahorita en Salape. No. Se proyecta con las cuerdas. Castigando. Y sigue el dominio por parte de la pareja científica. Así se mueve. Metálico. A base de velocidad. Y también. Tiene clase. Y aquí empieza a torear. El subio por supuesto está molesto. No está contento con lo que ha pasado. Hace estos momentos. Viene ya el relevo para Starman. Starman. Viendose ahí. Pues también retador en contra del hijo del ciclo. Juventud. Divino tesoro por parte de este encapuchado. Que vaya. Hay que reconocerle Sánchez Vera. Está magnífico su atuindo. Eso sí. Eso. Hay que reconocer. Vámonos ahí. Carlita de la Cuesta. Hay que pegarle al Starman. Hay que pegarle con todo. Nomás por ser científico. Y andar muy crecidito. Ahí está. También sufriendo el hijo del ciclo. Pero se repone de inmediato. Y seguramente ahorita le va a poner un hasta aquí. A Starman. Ahí está la gente también. Gozándolo. Saca de bandera. ¿Qué es lo que quiere hacer Starman? Que no se pase de listo. Le cae encima estas tiqueras desde la tercera cuerda. Gerardo Mendoza. Mira nada más lo que hace tu consentido. Ahí lo tenemos. Y vean de nueva cuenta. Le repite el castigo por tercera ocasión. Este cadete del espacio. Vean a Felipe Reina diciendo. Vamos con todo. Starman. Vean aquí al metálico orgullo de la colonia Morelos de Eduardo Molina. Toda una estampa que tiene este metálico. Y ahora va a enfrentar a este rudo rudísimo que es el disturbio que cada día gana y gana más adeptos. Ahí se mete precisamente el hijo del signo. Le jala los pies. Lo que aprovecha este disturbio se va en banda. Maestro Sánchez Vera. Starman. Y ahora está la hora del montonote de la cuesta. Lo que les gusta a ustedes Sánchez Vera. No, así debe ser. Ándale Starman. Paga la cara por andar poniéndote sabroso. Y llega y lo remata. Este disturbio. Después lo quiere llevar ahí para ya rendirlo. Uno, dos, tres. Ahí está el señor López Omeras. Fácil, rápido y por supuesto con mucho, pero mucho colmillo. Porque aquí están dándole a llenar al metálico. Lo de Juacita. Castigando bien a la espina dorsal. Da el relevo como se debe. Para que no digan que los rudos no sabemos comportarnos. ¿Cómo no? Desde las alturas. Plante de cinco estrellas. Juntan conmigo. Uno, dos, tres segundos. Carla de la cuesta. Los rudos se han apuntado a la segunda caída. Como debe de ser para la desgracia de Gerardo Mendoza. De ahí y fuera toda la arena está gozando. Como podemos ver claramente. Mira, ahí están todos. Abre bien los ojos. Todos están gozando. Tú debes decir, hermana de Ocumura, que no abres bien los ojos. Lo que estamos llegando con el hijo del signo. Vamos, López Omeras, recuento de los daños. Revivimos el momento de la magia de la lucha libre. Peligroso, por supuesto, este lance. Esta llave impresionante. Esas pinzas voladas que hizo. Ahí está Armandes, pues. Peligroso, por supuesto. También lo ha hecho por este hombre que no tenía ningún miramiento. Se llevaba el conteo. Cuenta de rigor. Tres, dos, uno. Vámonos riendo. Y así, con esta plancha espectacular. Cayendo como si fuera un cometa desde las alturas. La gravedad en contra de Metálico. El tres, el dos y el uno. Tres, dos, uno, cero. Y así, los rudos se han apuntado a la segunda caída. La pausa. La volvemos. ¡Vámonos! 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 Staff del mundo. Ahí tenemos al hijo del signo tratando de quitarle la tapa a este cadete del espacio. ¡Stormand! Y ya llegó otro metichón. Pero no, ya se va el Disturbio. Ahí le acomoda Feo. Patina en la espalda. Mientras que el Tigre Hispano, pendiente como siempre. Este referi sensacional de todas las acciones. Lo que está aconteciendo aquí en esta catedral. Dos patadas para el Metálico ahí en la pasarela. Mientras que el Disturbio trata de darle sus estates quietos a este Metálico. Ya viene hacia el cuadrilátero este Starman ya lo metió. Pero vean ustedes este Disturbio, Maestro Sánchez Vera. Cómo le puso el botín ahí en el cuello al Metálico que sale del cuadrilátero. Así es. Y bueno, ahora el que la va a pagar el Starman le dan una pasada ahí bien sabrosa. Y nada más cae ahí en una desnucadora para que se le quite. Y ahí lo vuelve a castigar el Hijo del Sino con un raquetazo. Se quiere meter el Metálico. Y Naranjas no a dónde va. Y ahí está otra vez la desnucadora en todo lo alto, señor López Olvera. Está demostrando que la verdad, el tiempo que ha tenido bajo los maestros que tiene este hombre. Le ha sacado mucho provecho. Castigando ahora a un Metálico que parece fallecer después de ese golpe tremendo que le propinó el Rudo. Y atención, un raquetazo. Así sacuda la humanidad el científico. Y la gente quiere otro. ¿Cómo no? Vamos a ver si Metálico se deja, ¿no? Ya cambió la estrategia el Hijo del Sino. Vaya codazo para derribar y dejarlo en el centro del cuadrilátero. Atención porque ahora lo lleva a la esquina del dolor Carla de la Cuesta. De pronto vemos a un Disturbio, a un Hijo del Sino. ¿Qué tal? Parece que llevan años luchando juntos. Eso es lo que parece. La verdad es que se ve impresionante este momento. Donde el científico está sufriendo como debe de ser. Y ahí ahora es turno de Starman. Que hace lo propio. Le pega Disturbio a Starman. Y lo deja verdaderamente con todo el pecho. Color de rojo. Como jitomate. Y ahí lo lleva ahora Starman el Hijo del Sino. Este juego de cuerdas. Le aplica la quebradora. Tremendo kilo. Dos o tres personas le aplauden. El resto somos rudos. Y estamos molestos con lo que acaba de hacer. Tengo o no tengo razón. Enrique Sanchez Vera. Claro que la tienes. Ahí a Starman para afuera. Ahora se va en banda. Este canigo se le quita al metálico quererse pasar de listo. Y ahí lo agarra. Disturbio para maltratarlo, señor López Olvera. Ahí vemos cómo trata de llevarse las espaldas claras. Lo realiza uno. Llega el dos. Pero muy inteligente y preciso. Llegó el Hijo del Sino para romper ese momento. Vamos a ver ahora qué pasa. La patada se la come. Se la enseña. Le está enseñando de qué. De qué marca son sus botines, Sanchez Vera. Es un compartido. Sabe que seguramente a Metálico le gustó mucho su atuendo. Y por eso le enseña. Vámonos. Ahí está. Aguas. Tratando de hacer también lo propio. Metálico que de pronto reacciona. Y aquí lo sepultan. Puede ser. Si se le llega que el espalda es plana. Llega el uno. Llega el dos. Tres segundos. Y ya no pudo. El Hijo del Sino ha quedado eliminado Mendoza. Así es. Ahora ya nada más queda el Disturbio. Ya tenemos a este cadete del espacio. Vean ustedes nada más la plancha que nos acaba de regalar. Y lo saca de bandera. Volteate porque ahí tenemos a este que es el Disturbio. Se va a subir hasta la tercera cuerda. Se iba a lanzar. Sin embargo no lo deja. Y ya nada más. Qué manera de sacarlo realita para la cuenta de uno, dos, tres. Cadena tres. Y el triunfo Carla de la cuenta. Roberto López Olvera. Sánchez Vera. Como siempre. Como siempre. Es para los técnicos. Ahí teníamos a la belleza aplaudiendo. Y la verdad que sufrió en serio. No, no. Este que es el Disturbio. Estos creo que son los únicos que le van a los rudos. Ahí está nuestra amiga y también Felipe Reina y el señor Quiroz disfrutando de este triunfo. Que es precisamente de los técnicos. Y para que nos regolemos. Carlita de la Cuesta en un momento más. Nos estará platicando con esta belleza. El recuento de los daños. Para que Carlita diga. Esta es la mejor lucha libre del mundo. Con estos técnicos que como siempre ganan la primera lucha de la Cuesta. Te lo dejo todo para ti. Ay, qué detallazo, eh. Qué bárbaro. Ahí veíamos este momento espectacular. En el que el hijo del signo sufría las inclemencias. Ahí el tigre hispano. Dando una cuenta de rigor maravillosa. Ahí por su parte Disturbio. Mira qué tremenda manera de azotarlo. De derribarlo. Starman hacía de las suyas. Y ahí la cuenta rigurosa. Nuevamente perfecta, clara, concreta de tigre hispano. Dando cuenta así a favor de los científicos. Vamos a una pausa al regresar mucho más acción del Consejo Mundial por Cadena 3. ¡Ya volvemos!